Sí, bueno, ¿dónde estás? Trabajando ¿Otra vez con tu pinche actitud asquerosa que tienes? ¿Qué quieres? Ay, no seas cabrón, ni siquiera me vas a preguntar por tu hijo ¿Cómo está, cómo está mi hijo? Estamos aquí en el hospital, para tu información, el niño está enfermo ¿Y qué quieres que haga? ¿Yo soy el doctor o qué? Ay, eres un pinche viejo cerdo Te queda, te queda grande el nombre de papá infeliz ¡Púdrete, púdrete! ¡Púdrete! ¡Púdrete! Bueno ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué lloras? Perdón, mi amor, es que se enfermó mi hijo y el cerdo de su papá no me quiso ayudar Tranquila, baby, ya no lo busques Hombres como él no valen la pena Ya lo sé, mi amor Es más, ¿sabes qué? Ya no llores, yo te voy a ayudar ¿En serio, baby? Sí, chiquita, mira, ¿sabes qué? Ahí en el closet están mis zapatos, los cafés Bueno, pues ahí puse un dinerito adentro Ahí agárralo, úsalo Después veo cómo lo recupero ¿De verdad? Sí, mi amor, haz lo que tengas que hacer y después platicamos, ¿vale? Está bien, mi amor Te amo, te amo, te amo, bye Bueno Bueno, tu cabrón, ¿cuándo vas a venir a ver a tu hijo? Eh, 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 espérate, espérate Yo sí quisiera, pero no tengo tiempo, todos los días ando ocupado Sí, claro, me imagino Allá andas quedando bien con tu hijastro Y aquí tu hijo hasta sin zapato lo tienes No le puedo comprar nada porque no tengo dinero Óyeme lo que te voy a decir Vete al carajo, perro No te preocupes, mamacita Yo se los compro a mi hijastro No te preocupes, mamacita No te preocupes, mamacita